Parcialmente nublado, con vientos de 10 a 15 kilómetros por hora, con un 30% de probabilidad de lluvia. Y va a haber un acumulamiento de agua del 2.5 milímetros. El día de mañana habrá un 20% de probabilidades de lluvia, con una temperatura máxima de 32 grados centígrados y la mínima de 20 grados centígrados. Se les recomienda no utilizar lo que son las calles, los arroyos que son utilizados como calles. A los que requieran de albergues, habrá albergues por medio del DIF. Pueden trasladarse o hablar al 066 para trasladarlos a lo que es el albergue Juan Bosco. Y pues si no hay necesidad de salir en su vehículo, pues evitar lo más posible. Esos son los albergues permanentes, ¿no? Juan Bosco, ahí se recibe a la gente. En un dado caso de que rebase la capacidad, pues se activa cualquier otro, ¿no? ¿A dónde tiene que llamar o acudir? Al 066. De hecho, el 066 manda a una unidad para que traslade a la persona si no tienen que trasladarse. Gracias. 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 Gracias.